Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciera te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Fueron las palabras de Dios a Jeremia cuando lo llamó, el llamado de Dios. Espero que en este día tenga un día bendecido en Dios y en su palabra. Comenzando tu día con Dios y con su palabra. Al leer estos versículos es sumamente importante entender tres puntos que revela el llamado de Dios para el profeta Jeremia. Antes que te formase en el vientre de tu madre. Todavía Jeremia no estaba en el vientre de su madre formado cuando ya Dios lo conocía. Y antes que naciera te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tres puntos importantes que debemos mirar. Dios conocía a Jeremia antes que éste se formara. Eso nos da a entender que Jeremia no era una planificación de papá o mamá. Ni era una planificación de la familia. Sino era una planificación de Dios y su propósito. Y creo que lo mismo que Dios quiere decirte en esta mañana, en este día. Que no eres planes de mamá y papá. Que Dios te conoce antes que tú te formase. Y que tú no estás en esta tierra por un plan de mamá o papá. Sino por un propósito y un plan de Dios. Debes de tener muy bien claro en tu corazón. Que antes que tú te formase. Ya Dios te conocía. Él fue que te planificó. Él fue que diseñó los dientes que tú tienes. Los ojos que tienes. El cabello que tienes. A Él fue que tú le agradaste. Y le caíste como debería caerle bien. Él fue que determinó el color de tu piel. Para Dios tú eres perfecto. Porque Él te formó desde el vientre de tu madre. Lo primero que podemos ver es lo siguiente. Que Dios te conoció. Y que Él te diseñó para un plan y un propósito. No eres un error. No estás en esta tierra por estar. No naciste por error. Naciste por el plan y el propósito de Dios. El hecho de que estés vivo. Y estés mirando este video. Es porque Dios quiere reconectarte a tu propósito. Y al plan original por el cual fuiste formado. Él te conoce bien. Conoce tu nombre. Conoce tu estatura. Tu peso. Conoce cada hebra de tu cabello. No eres desconocida. Ni desconocido ante Dios. Él te conoció. Como dice aquí en Jeremia 1.5. El otro punto que dice. Y antes que naciera. Te santifique. Significa que Dios. Planificó tu restauración. Antes que cayera. Que Él te iba a santificar. A Dios no nos sorprenden tus pecados. Ni tus errores. Ya Él se ha provisto la forma de. Justificarte por la fe. De restaurarte. Y de levantarte. Y tercero. Y muy importante. Y te di por profeta. A las naciones. No solo te conozco. No solo te santifico. Sino que te traje al mundo. Para un propósito. Eres profeta. Para las naciones. A Jeremia. Dios le dijo. Yo te di como profeta. Para las naciones. A ti. Tal vez Dios te llamó. Como evangelista. Como pastor. Como un salmista. Como un empresario del reino. El cual va a ser las riquezas de Dios. Para expandir el reino de Dios. Con tu finanza. No sabemos para que Dios te trajo. Pero si estamos seguros. De que te trajo para algo. Hay un propósito. Tienes un plan. Hay un sueño de Dios dentro de ti. Que respira. Que vive. Te di por profeta. A las naciones. Tienes un propósito. Por lo cual existe. Tu existencia. Tiene una causa. Tu existencia. Tiene un por qué. Y para qué. Dios te hizo existir. Él te formó y te creó. Porque Él tiene un plan para contigo. La Biblia dice en Efesio. El capítulo 1. Versículo 4. Dice. Según nos escogió en Él. Oiga esto. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos. Sin mancha. Delante de Él. Según nos escogió en Él. Antes de la fundación. Del mundo. A Jeremia le dijo. Antes que te formase. En el vientre de tu madre. Te conocí. Pero en Efesio dice. Antes que el mundo existiera. Fuimos escogidos. Y formados en Él. No somos un error. No le creas a mentir al diablo. El hecho de que haya cometido errores. O no te haya ido bien en la vida. O no esté cumpliendo lo que te gustaría tener. Eso no significa. Que eres un fracasado. O una fracasada. Levántate dice el Señor. Comienza hoy tu día con Dios. Y con su palabra. Comienza tu día. Con la palabra de Dios. Y la fe puesta en Jesús. Dios te bendiga. Y nos vemos. Y nos oímos. En la próxima. Le daremos seguimiento a esta palabra. La paz de Dios está contigo. No te olvides. Comienza tu día. Con Dios. La paz de Dios está contigo.